Oye mis queridos hútuppers continuamos con un poco más de Ray Monster, en resumen anterior vimos como nuestro protagonista con su estrategia logró colocar fin a la batalla en contra del ejército humano entregando la poción al príncipe heredero del imperio, el cual juró que algún día tendría la fuerza suficiente para poder hacer frente a nuestro héroe. ¿Será que lo logrará? Bueno, esa es historia para otro capítulo. El día de hoy vamos con los acontecimientos posteriores a todo esto. Espero disfruten del resumen y de ser así, apóyanos con su like y compartan los videos con su amigo en redes sociales. Y sin nada más que decir, comencemos. Día 81. La vertiginosa cantidad y calidad de la experiencia adquirida en la batalla de ayer nos vinieron de perlas, por eso hoy hubieron muchas evoluciones. Obuhicun, el hobgoblin clérigo, se convirtió en un aprendiz de señor sacro. Ahora casi mide 170 centímetros. Sus extremidades son un poco delgadas, pero es bastante musculoso. Su piel es de un blanco pálido con tatuajes negros, visibles en el dorso de sus manos. Tiene un pelo de color plateado que le llega por debajo de los hombros y los ojos dorados. Igual que su Peseizan, tiene una orbe incrustada en el centro de su frente con dos cuernos de 5 centímetros a cada lado. Por su categoría, parece ser que, al igual que su Peseizan, es un rango inferior a la categoría de los señores. Se ve que su raza destaca en protección y curación. A modo de experimento, hicimos que probara de curarle las heridas a un esclavo. El índice de curación estuvo a leguas por encima de lo que había sido antes de la evolución. Ahora también tenía una habilidad innata para cubrirse con un campo de luz. Traté de golpearlo con mi fuerza normal, sin activar habilidades. Y consiguió aguantar bien 20 de mis golpes. No está mal, es una defensa bastante resistente, tengo que admitir que es un poco frustrante. De todos modos, decidimos llamarlos Sejikun a partir de ahora, en vez de Obuhikun. La siguiente evolución fue de Obufu-san, que era una Hawk Goblin maga. Se convirtió en Goul. Reconozco que probé la carne podrida que generó, y estaba francamente buena. Debo decir que me sorprendió un poco. Pese a que el cuerpo de un Goul está casi todo podrido, ella tenía un tatuaje negro sobre la pálida tez de su cara y el pelo negro. Su cara tenía un aspecto tan humano a primera vista que no parecía que fuera una Goul. Igualmente, emanaba una fuerte atmósfera de peligro a su alrededor. Últimamente, Obuhikun y yo estábamos satisfechos con las rápidas evoluciones de las tropas. Aunque viendo los avances de esta vez, de algún forma me puso los pelos de punta, no sabría cómo explicarlo. A Obufu-chan decidimos cambiarle el nombre a Goulufu-chan. Además, puede controlar su carne podrida hasta cierto punto, para no convertirse en un montón de carne, así nos quitamos un peso de encima. Obume-chan se convirtió en una Dodomeki con el cuerpo lleno de tatuajes. Mide como 160 centímetros y tiene un cuerpo femenino. Tiene una larga melena negra que le llega justo por encima de la cintura y es bastante agradable de ver si soy completamente honesto. Le di ropa nueva porque la que llevaba antes no le, bueno, ya no le quedaba bien. Le di un conjunto blanco parecido a un kimono. Oh, por cierto, su kimono blanco tenía un encantamiento como el de la, vio espada, pero era, vio armadura. Al parecer, su raza aguanta una amplia variedad de brujería a cambio de poseer una forma física bastante débil. Pero todo a lo que puede aspirar con su raza tiene que ganárselo con la experiencia y el entrenamiento. No estaba para nada mal, una amplia variedad de diferentes clases conmigo dominando el frente y las tácticas de guerra estaba francamente bien. Con respecto a su nombre, decidí cambiárselo de Obume-chan a Dodome-chan. Al mismo tiempo, cinco goblins, incluido uno que era de la antigua unidad de esclavos que liberamos, evolucionaron a hobgoblins. Del resto de hobgoblins evolucionaron otros siete, la mayoría de ellos no vale la pena mencionarlos, pero dos de ellos se convirtieron en ogros magos. Todos crecieron en altura y eran aparentemente fuertes. Tenían grandes cuerpos musculosos, con tatuajes negros y medían casi lo mismo que yo. Reían a todo pulmón, por lo que parecían encajar perfectamente para el campo de batalla. Les dimos a cada uno un juego de armas de fuego y ropa de camuflaje. La primera impresión que daban no dejaba indiferente. Fueron renombrados respectivamente. En cuanto a los kobolds, seis kobolds comunes se volvieron kobolds soldados. El líder, que ya era un kobold soldado, se convirtió en un kobold samurái. Iba equipado con un kimono y unos guantes rojos con toques negros. Su apariencia era la de un hombre casi cuarentón. Tenía una espada en la cintura, orejas de perro y cola. Parece que cuanto más evolucionan los kobolds, más humanos parecen. Uh, el líder kobold me recuerda al tío viejo de un anime, es terrible. Bueno, dejemos a un lado las apariencias. Su nombre será simplemente samurái para mí. Al parecer es capaz de atraer el, maná, de este mundo hasta cierto punto, y su presencia es mucho más profunda de lo que era antes. Según él, samurái usaba su, maná, para la técnica, noriyuki sugiaki kase no tsugi. Por cierto, si les preguntara por su, maná, a los otros, me verían como un loco. Por lo general, según lo que he podido recopilar, el, maná, es una forma de energía que se recoge dentro del cuerpo o en armas mágicas para ejecutar ciertas habilidades o ataques. Eso me molestaba un poco, pero supongo que simplemente lo había estado haciendo de manera inconsciente, así que no me preocupaba mucho. Después de ocuparme de las evoluciones de mis tropas principales, los mandé a todos a celebrarlo con los botines de guerra. Por mi parte, sentí que era hora de tener una charla con los miembros supervivientes de la unidad de esclavos. Más de la mitad de ellos decidió volver a sus pueblos natales, pero no solicitaron ningún tipo de especies por transporte. Los vi partir con un poco de comida y eso fue todo. Después de despedirme de ellos, me quedé completando varias tareas como despejar más espacio en la cueva para habitáculos y expandir la zona de entrenamiento trasera. Ayudé a supervisar cómo repartían la comida y otorgué al equipo de cocineros los utensilios de cocina que saqueamos del ejército humano en varias emboscadas. Ahora mismo, nadie recibe un salario, pero supongo que si crecemos lo suficiente, algunos miembros lo pedirán en un futuro. Pensándolo mejor, decidí que darles un salario serviría para convencer a algunos de la unidad de esclavos de que se quedaran y participaran en mi grupo mercenario, Parabeyum. Algunos de ellos no tenían un hogar a donde ir y otros habían nacido siendo esclavos, así que unirse parecía ser su mejor opción para empezar. Una percepción por hora saldría demasiado cara, pero seguro que puedo encontrar alguna manera de compensarles, como pagos y porcentajes de los botinés de guerra durante las misiones. De este modo sería mucho menos perjudicial para todos los otros bienes a los que tengo acceso. No negaré mi avaricia en esta observación. Aproximadamente 50 personas decidieron unirse. Tres señores. Cinco aprendices. Cuatro dragonoides. Seis predragonoides. Diez ogros. Uno tron. Cinco hombres lagarto. Cinco enanos. Uno duyan. Tres hombres mono. Uno dampiro. Tres gorros ojos. Nomos asesinos. Dos hombres tigre. Un centauro. Aún con las nuevas incorporaciones, sigo creyendo que la raza más fuerte presente entre nosotros es el grupo de hobgoblins, por razones de estabilidad. Los señores y los dragonoides tienen un grado ciertamente similar de poder. No resulta un problema ya que todos se unieron por separado sin lazos entre ellos. Pero el hecho es que a mí solo me costaría sofocar un motín si se diera el caso. Más o menos, la razón por la que soy el líder es porque soy el miembro más fuerte del grupo. Por ahora, esa sigue siendo la situación, pero en el futuro necesitaré asegurarme de que lo sigo siendo o me arriesgaría a perder el control del grupo entero. En la práctica, los gorros rojos, los hombres lagarto, el centauro, los enanos y los señores conseguían ganar contra los hobgoblins de rango inferior, pero la lucha se igualaba contra sus compañeros de rango superior. El propósito de esto era desarrollar un mejor sentido de unión con los nuevos, el peor de los casos sería que empezaran a formarse divisiones internas. Por eso quería tomar las máximas precauciones posibles para evitar tal desenlace. Pasé un rato entrenando con algunos de los miembros nuevos. Aunque, desde mi punto de vista, podría haber aprovechado mejor el tiempo en otro lado. Todavía tengo que asegurarme de que los hobgoblins juegan un rol esencial en el futuro del grupo, pero por ahora lo más prioritario es aclimatar al nuevo grupo de luchadores. En la jerarquía de mis tropas, los goblins ocupan actualmente el lugar más bajo y son tratados como soldados aprendices hasta que consiguen evolucionar. Luego, lidié con las quejas del antiguo grupo de esclavos. Obviamente le cedí una parte de mi tiempo, pero resultó ser un proceso bochornoso. Se volvió una escena de yo quiero ser el líder y yo quiero una posición más alta. Esto mayoritariamente se dio por parte de los señores y los dragonoides, pero los aprendices de señor y los predragonoides también se contrariaron al cabo del rato. Al final, el número de miembros de la antigua unidad de esclavos se quedó en 14. Tras algunos episodios menores y un poco de diplomacia, el clamor por el cambio y el número de advenerizos fue tratado. Con respecto a los hombres tigres y el duyan, ellos compartían un sentimiento similar de sería una deshonra no agradecerle con amabilidad que nos haya liberado. Parece que esta gente tiene una mentalidad guerrera. Prefiero este tipo de actitud, es más fácil tratar con un soldado profesional que con un lobo solitario. Después de haberme encontrado con el otro grupo donde cada uno quería más poder para el mismo, agradecí el cambio. Entrenar con ellos iba a ser de largo más fácil que hacerlo con los otros. Decidí hacer que los líderes de grupos superiores se batan en combate para demostrarles la fuerza que requiere ser el líder de Parabellum. Primero, empezamos con el encuentro entre un señor y dos aprendices contra Oxidado. La razón por la que escogía Oxidado fue que él ya había demostrado ser muy resistente a daños por quemadura. Estos señores y aprendices de señor poseían ráfaga de señor eólico e inferno de señor ígneo, los cuales podían lanzar grandes cantidades de daño de alto nivel. Unos buenos contrincantes para Oxidado. Tuve tentaciones de enfrentar a los 14 del grupo que reclamaba mejores posiciones contra Oxidado todos a la vez, pero me lo pensé mejor. Con esos tres debería ser suficiente. La lucha fue entretenida, Oxidado acabó saliendo victorioso. Eso, más o menos, puso fin a las quejas y las peticiones de los nuevos por ahora. Puede que escuche de vez en cuando a un par de ellos, pero no deberían de suponer muchos problemas. Justo entonces, los señores de repente me lanzaron una ráfaga de señor eólico y dos infernos de señor ígneo. A ver, esta vez no los maté, pero como castigo les acorté la vida con mis habilidades curativas. Al final, su naturaleza rebelde quedó más o menos suprimida. Bien, es preferible que me quite de encima cuantas más tendencias rebeldes posibles sin padecer bajas. Habiendo acabado de lidiar con los señores y los aprendices, me golpearon con una habilidad por detrás. No me preocupé mucho por ello, dadas mis habilidades curativas. Cuando me di la vuelta, vi que esta vez habían sido los dragonoides. En un instante, me atacaron con golpe de dragón eléctrico. Moviéndose a la velocidad de la luz y cubiertos por un velo de relámpagos, cada uno de ellos me lanzó su ataque con un inmediato aliento de rayos y truenos. He de decir que sabían cómo propinar un golpe. Pero antes de eso, con la suficiente antelación, yo ya había activado mis numerosas resistencias y estaba preparado para recibir cualquier ataque elemental que me viniera. Tras parar sus ataques más poderosos, parecían un poco cansados pero todavía estaban preparados para luchar. Empecé mi contraataque y en una fracción del tiempo que tardaron en asaltarme, los reduje a todos en el suelo. Todo se manchó de salpicaduras y sangre, con todos ellos inconscientes. Mientras los trataba para asegurarme de no matarlos, noté una sensación dolorosa en el cuello. Al parecer, la nueva dampiro se me había colgado del cuello e intentaba succionar mi esencia. Usando mi metamorfosis, evité que me hiciera daño. Con un simple movimiento usando, gran golpe y, gran abanicada, la envié volando contra una pared. El golpe fue una respuesta intuitiva, cegaramente habría matado más de la mitad de mis tropas e incluso podría haber puesto en apuros a oxidado. Entonces me di la vuelta, había dejado un cráter en la pared y estaba incrustada en su interior. Sus brazos parecían de plastilina y había sangre por todos lados. Al sacarla de allí, curé sus huesos rotos, que estaban destrozados desde su columna hasta su cráneo. Por suerte, por ser una vampireza, su vitalidad es irreal. Después de eso, le mordí el cuello usando mis propias habilidades vampíricas y compartí un poco de mi sangre con ella. Dado que mi sangre es un elixir poderoso, se recuperó plenamente casi al instante. Me miró como un cachorro perdido. Sin pensarlo, le toqué su cabeza con mi mano y ella se puso roja. Con eso, salió corriendo despavorida. Por enésima vez, sentí como me apuñalaban por la espalda. El causante fue el último dragonoide que había estado esperando su oportunidad y me había apuñalado en el cuello. Con todas mis habilidades de defensa activadas, apenas traspasó la superficie. Doble mi brazo por detrás cogiéndole del cuello en un momento. Suplicando por su vida, señaló hacia el hombre mono alegando que él les había convencido a todos de que me atacaran para subyugarme. Sin un solo segundo para procesar la información, me encontré a mí mismo volando por los aires. El culpable había sido el hombre mono que se había abalanzado sobre mí a gran velocidad y me había aplacado. Volé medio segundo y colisioné contra una pared de piedra que estaba casi a 50 metros. Mientras yo me ponía de pie, el hombre mono se golpeaba el pecho como un idiota. Acorté la distancia en cero uno segundo y le clavé mi rodilla en su abdomen. Su vitalidad trenó por sus ojos y cayó al suelo. Con una gota de mi sangre, evité que muriera. Pero a ese tipo lo dejé. Sufrir un rato. No hace falta decir que, por ahora, he puesto collares de esclavo a los nuevos que me habían atacado. Más allá de eso, el entrenamiento fue como de costumbre, todos con niveles decentes. La dificultad del entrenamiento ha aumentado por el incremento de niveles de los luchadores. Por la tarde, escolté a los cinco enanos hasta la herrería para que fueran nuestros herreros. Pese a que cada uno de ellos había demostrado ser un gran soldado en el frente, es imposible ignorar la genialidad de tener cinco enanos herreros. Los puse bajo el cargo de Herrera San e hice que empezaran a trabajar de inmediato. Son un poco tozudos y su primer trabajo fue bastante flojo. Segaramente van a tardar un tiempo en acostumbrarse al entorno. Pero en el futuro podrían incluso empezar a producir mitril y armas mágicas siguiendo sus runas, así que por ahora están bien. Estuve un rato supervisando la sesión de entrenamiento con Ogakichikun. Al parecer, los nuevos todavía se quejan constantemente. Entrenando tutelados por un yonki de las peleas como Ogakichikun, cada uno de los nuevos luchó en parejas contra mis esqueletos negros caballero. Después de las trifulcas iniciales, hice una pausa y cambié a los equipos inferiores por grupos de 10 para enfrentarse a mis esqueletos. Al haber algunos heridos graves, para evitar futuros accidentes, los puse en equipos más grandes para que como mínimo aprendieran a coordinarse. Como ya estaba todo arreglado, decidí usar algo que tenía ganas de probar. Una habilidad llamada síntesis. Hacía bastante tiempo que quería probarla, pero simplemente no había encontrado el momento. Cogí las orbes de ogro y las esferas que antes confisqué a los señores y los dragonoides después de poner a cada uno en su lugar. Ambos objetos son artículos raros con un valor substancial considerable. Me arrodillé y usé síntesis. El resultado fue un éxito. Conseguí fusionar la orbe con la ráfaga de señor eólico. Usé esta habilidad en algunas piezas de mi equipación y otros artículos. Por ahora no hace gran cosa, pero quien sabe, puede que experimentar me reporte beneficios. Por ahora, lo dejaré así. Historia paralela del día 81, punto de vista de un rifo. La pelea de ayer fue intensa. Gracias a la ferocidad de la batalla, hemos ganado una gran cantidad de puntos de experiencia, así que yo y Obuhi, bueno, Seiji, fuimos capaces de experimentar una evolución. Seiji se convirtió en un aprendiz de señor sacro, yo me convirtí en un Goul, y Obuhi se convirtió en una Dodomeki. También había kobolds entre nuestros hermanos y hermanas que evolucionaron y líder el kobold, Akitaken-san, que era un soldado de infantería, se convirtió en un kobold samurái. Estábamos contentos porque nuestros esfuerzos estaban dando frutos. Sin embargo, lo que me hace más feliz me hace fue que Seiji había evolucionado. Si veo tanto un Ogarou X Seiji, o también podría ser un Seiji X Ogarou. Quién sabe, jeje, también sí veo a Ogarou X Oga Kichi. A, estar envuelto en los músculos de Ogarou debe de ser. Gu, no puedo parar de fantasear. Bueno, amigos, hasta aquí llega esta pequeña parte de la historia. Vemos que nuestro protagonista básicamente es atacado por una gran cantidad de los soldados que fueron encarcelados por él. Esto se coloca más o más interesante a medida que avanzamos. Como siempre, para ello les recuerdo que con la playlist pueden seguirla cerca de ese contenido, así que no dejen utilizarla, les sale en pantalla. Y apóyanos con ese like, nos ayuda mucho. Ahora sí, hasta luego, gustavos.